Los Soriano, Luis Bejarano, Manuel Giró, Pedro Permanier, Los Angla, Don Paco Bultó, Rafael Onieva, toda esa gente que andaban comprando aluminio de los cacharreros que iban por las calles, comprando cacerolas viejas y eso, para con eso fundir culatas y fundir cárteres y eso. No había posibilidad de importar nada, entonces tienen un mérito enorme. Decimos que las motos de los primeros años eran malas, pero es que con aquellos mimbres bastantes cestos hacían y duraban.